Le doy un gran valor a la lectura de hoy. Sinceramente creo que el equipo ya había hecho en otros partidos, sobre todo en los partidos de casa, con León y con San Luis. Y por fases, con Cruz Azul, Toduca, buenas sensaciones, pero partidos completos donde nos había dejado satisfechos, sobre todo los tres de casa. Daniel, me encanta la presión, me encanta la presión. Si no hiciera presión en mi profesión, me dedicaría a otra cosa. Y esto sucede, sucede, nos pasó en el pasado, nos sucedió en dos momentos. La primera victoria nos llegó en la fecha 5 y luego tuvimos un tramo en el que el equipo jugaba bien, pero no obtuvimos victorias. Y luego en el tramo final encadenamos 5 o 6 partidos ganados, lo cual nos permitió... Y eso es la vida, altibajos. Lo importante es sentir que esa presión sea positiva, sea interna, sea de exigencia, de seguir creyendo, de seguir convencidos en nuestro trabajo, de seguir creyendo en esta gran plantilla que tenemos y es lo que hemos hecho siempre.